Hola amigos, estoy haciendo lo que es, esta es una prueba, lo que estoy haciendo, estoy prefabricando estas pareditas para una chimenea de gas, que va a ir aquí. Como podrán ver, esta va a ser esta pared de aquí, y la de aquí. Entonces las estoy prefabricando para después, solo vengo y las corto con una cortadora de concreto, y las vamos a instalar aquí, una ahí, la otra aquí. Esta es una prueba que estamos haciendo, a ver como nos queda, esta va es la chimenea, en este bonito lugar. Saludos. Ya casi estamos terminando, luego falta la chimenea.